¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Luego! ¡La cava! ¡Foca enовые escuelas! ¡Gracias! 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 Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. 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 Eso es. Eso es, eso es. 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 Sí. ¡Vamos! 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 ¡Papten especiales! ¡Adiós! 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 ¡Fleto! 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 ¡Vamos con un Cholino Moreno! ¡Cabezón Castro! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, 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 fue! Marce, cha, quieto. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Abajo, salva, arriba ¡A la otra vez, salva! Un saludo no se pone angulón ¡Sálvame! ¡Cállame, cállame! ¡Fới el camino! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, digamos! ¡Gracias, digamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guardá! ¡Guardá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rodin! 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 ¡Rod ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga, viene Salva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está brotado! ¡Instalizamos! ¡Arrigo! ¡Instalizamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Fuera, arriba! ¡Vamos! ¿Listo, listo, listo? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Miere, equipo, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vale, Paolo! Vamos por mano, vamos por mano. 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 Vamos por mano. Vamos por mano, vamos por mano. 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 Vamos por mano, vamos por knife. Vamos por mano. Vamos por mano. Y van a desplegir. Y van. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!